El pajarito Lo siento, pero yo no tengo alas como tú Choco se encontró después con la señora Pilgrino Señor Pilgrino, ¿usted quiere ver alas como yo? ¿Es usted en mi mamá? Lo siento, pero yo no tengo a las pequeñas grandes y redondas como las tuyas Choco se encontró después con la señora Morsi Señor Morsi, ¿usted tiene las pequeñas grandes que vamos a hacer? ¿Es usted en mi mamá? ¡Venga, mis pies no tienen raya como los tuyos! ¡Así que no me lo dices! Choco se encontró hoy un poco con las paredes, pero no pude encontrar una madre que se le pareciera Cuando Choco vio con la señora Osa recogiendo manzanas, supo que no podía hacer su madre Ya que no había ningún partido entre él y la señora Osa Choco se puso tan triste que empezó a llorar ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Sí, sí, 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 mamá! La señora Osa se acercó corriendo a averiguar lo que le estaba pasando Después de haber escuchado la historia de Choco, le dijo ¡No estoy seguro de que ella me abandonaría con su padre! ¡Ay, estoy seguro de que ella me abrazanía y me daría un beso! Así y entonces le di un abrazo muy fuerte Y alzándolo le di un beso muy grande Sí, estoy seguro de que me cantaría una canción y me dedicaría el día Así y entonces cantaron y bailaron Después de haber descansado un rato La señora oza le dijo a Choco ¡Parecioso de hacer tu madre! ¡Pero si no me pareció como yo! ¡No me empezaron y me fijas nada más que yo no me parecía ni bien como yo! ¡Qué va a marinar! ¡Me imagino lo gracioso que me veía! A Choco también le pareció que se veía muy gracioso Bueno, y si no, si tú sabes, pero a mi mamá Te invito a tu preguntarás o a la gente de las manzanas ¿Qué te parece? ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzanas le fascinó a Choco Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oza salieron a decidirlos ¡Choco! ¡Me presento al cocodrilo y al jubilito! ¡Yo soy su madre! El dulce rato café y el dulce sonido de la risa ¡Quieres darme la casa de la señora oza! ¡Parecioso de la señora oza! ¡Y algo a tu familia! ¡En la familia se enseñan los primeros valores! Valores que son el fundamento principal para una vida en sociedad ¡Y cri cri! ¡Mi cuento se acaba aquí! ¡Y tran tran! ¡Mi cuento se acaba ya! ¡Ya todo!